El teletrabajo nos permite, como padres, poder compartir más tiempo con nuestros hijos, como familia poder estar dentro de la casa, sin descuidar nuestro trabajo. No solamente es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque nosotros como funcionarios podemos optimizar nuestro tiempo y nuestros recursos, haciéndolo desde nuestro hogar, teniendo el compromiso de poder cumplirlo. Y también como institución, nosotros tenemos un ganar-ganar porque no solamente pensamos en cumplir objetivos laborales, sino también pensamos en el bienestar de las personas. Y un trabajador feliz es un trabajador que va a ser productivo. Es por eso que estamos apoyando el teletrabajo e invitamos a todos ustedes a que sean parte de esta campaña que nos sirve para fomentar el hacerlo con el compromiso desde nuestros hogares. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.